En la clase de hoy vamos a procesar el CPU. Fijamos el microprocesador en el molde y aplicamos estaño en pasta de 183 grados Celsius y un poco de flux. Mezclamos este estaño con el estaño antiguo. Aplicamos fluxo otra vez y utilizamos un cepillo antiestático y 220 grados Celsius. De esta forma poco a poco retiramos la resina. Es muy peligroso retirar la resina utilizando un soldador. Puede provocar la caída de los pads. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video no olvidar el like. Muchas gracias. Ahora utilizamos una cuchilla bastante suave y 220 grados Celsius de aire. Esta es la cuchilla. Tenéis que buscar una cuchilla bastante flexible para no dañar el microprocesador. Cuando el estaño brilla será el momento de utilizar la cuchilla. De esta forma evitamos romper los pads. Es imposible romper un pad que está prácticamente en estado líquido. Esta es la explicación lógica. Aplicamos alcohol isopropílico y limpiamos el CPU. Utilizamos un paño y un cepillo. Hasta luego. Si no te gusta como ha quedado, le puedes dar un repaso con la cuchilla del bisturí. Siempre con la parte afilada para arriba. ¡Gracias! 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 Limpiamos otra vez. Limpiamos otra vez. Aplicamos un poco de flux. Así estaño y luego hacemos una bolita y pasamos por encima de los pads. De esta forma vamos a mejorar el rebaling. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!